Con tu fuerza vital, con tu energía y tu valor Enfócate en un solo golpe al mentón y no mires atrás No me podrás vencer, yo tengo a mi enemigo dentro de mí Afuera el mundo habla, siempre hablará, ya no lo escucho más Despertar de un sueño, donde estabas muerto Hoy vamos a festejar Un millón de veces, pasarás por esto Un millón y una más Ya no temas por mí La música te cuida, si la cuidas La música se abre como una flor En el plexo solar, golpea y decí tu nombre En el plexo solar, golpea y decí tu nombre Casi grita, ya no lo olvidarás Despertar de un sueño, donde estabas muerto Hoy vamos a festejar Un millón de veces, pasarás por esto Un millón y una más No me podrás vencer, yo tengo a mi enemigo dentro de mí Afuera el mundo habla, siempre hablará Ya no lo escuches más Ya no lo escuches más Ya no lo escuches más Ya no lo escuches más